a Ramiro Salvador, director comercial de Hudson Best Kitchenware. ¿Cómo te va, Ramiro? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y felicitaciones por las emisiones del programa. Bueno, muchas gracias. La verdad que cuando uno empieza algo como PYME y que nosotros tenemos una empresa y esto lo hacemos un espacio para generar contenidos y dar discusión a empresarios y herramientas, esta charla contigo dar herramientas para el que lo escuche y lo vea, porque esta es la radio que se ve. También se transmite por YouTube y todo, más allá de que podés escucharla en un auto o tener los audios, siempre lo dejamos grabado en todos lados. Así que cuando uno empieza algo, no tengo idea de qué va a pasar. Y bueno, ya van 6 años y 150 programas, para nosotros es un montón. Así que bueno, estamos muy contentos y lo comuniqué a último momento, en el último programa que hicimos y dije, bueno, esto hay que comentarlo al inicio. Así que muchas gracias. Por nada, felicitaciones. Por favor, por favor. ¿Sabés que primero está buenísimo que nos hagas una pequeña reseña de, digo pequeña para hacer una intro simplemente de qué va la empresa, para que la gente sepa. Pero después te quiero preguntar cómo llegas a, cómo llega Ramiro, ¿no? A la compañía y a manejar la dirección comercial. Es una empresa que tiene capitales mexicanos y estadounidenses. Bueno, pero contanos un poquito de qué es la empresa. Así ya arrancamos con la charla que nos interesa saber de vos también. Bueno, Hudson Best Kitchenware es una marca que comercializa artículos para la cocina, principalmente baterías de cocina, utensilios, kitchen tools, todo lo que uno necesita para poder cocinar, cocinar y cocinar en familia, pues son productos dedicados, orientados al segmento familiar, digamos, ¿no? En todo lo que es artículos para cocina uno puede encontrar productos profesionales que son los que se usan en bares, en restaurantes y en hoteles, y están los productos que usan las familias. En nuestro foco comercial es desarrollar artículos para que sean utilizados en la cocina de los hogares. Bueno, ya llevamos más de 10 años en el mercado argentino, tratando de superarnos año a año, lanzando productos nuevos. Nuestra característica de trabajo en área comercial sería diferenciarnos con productos que son innovadores, que tienen siempre una cuota de diseño, y que son distintos a los que en general uno ve de la competencia, de cómo está planteado y cómo está servido el mercado en nuestra categoría. Sí, sí, sí. Perdón, no, digo que aparte está buenísimo cómo se diferencian, veo de la competencia participando en éxitos televisivos, participando con Masterchef, o sea, se nota que le ponen una impronta interesante desde el marketing como para llegar a más hogares, pero mostrando que todo el mundo puede acceder a eso, a utilizarlos, más allá de no acceder económico o financieramente, sino, digo, a acceder con los utensilios y todo lo que van mostrando y utilizando, me parece que está bueno porque está la de los famosos que ni saben cocinar, o gente que nunca ha conocido, que vos crees que acceden, que lo hacen en equipo, que lo hacen en conjunto, que los profesionales los eligen igual y pueden utilizar las cosas, o sea, que la verdad que está muy bueno ese mensaje que dan, ¿no? Sí, el producto, aparte de ser servido en los distintos canales de distribución, es muy apoyado por acciones de marketing, de imagen, de publicidad, en distintos medios de comunicación, como decís, somos main sponsor de Masterchef, y todos los productos que se usan en el programa, los servimos nosotros, nosotros les abastecemos de todo lo necesario para que los cocineros que están compitiendo, tengan todas sus herramientas de cocina, también participamos en otros programas como Cocineros Argentinos, La Peña del Morfi, y bueno, programas que en general todos se dedican a cocinar y a mostrarle a la gente cómo preparar distintos alimentos, enfocados en cocina saludable, que también es muy nuestro foco, y la verdad es que, bueno, de esa manera apalancamos mucho la venta y le damos difusión a todo lo que es la marca y los distintos tipos de productos que tenemos. Esto, aparte de que estamos muy fuertes en redes sociales, ya tenemos más de 120.000 seguidores, y bueno, con ellos también es toda una audiencia a la cual todo el tiempo le estamos mostrando videos, fotos de los productos nuevos, distintas producciones que hacemos con diferentes influencers o cocineros que utilizan nuestros productos y, bueno, le muestran a la audiencia cómo cocinar con ellos, ¿no? Así que, bueno, ahí un poco se basa las estrategias principales de marketing, publicidad y difusión de lo que estamos haciendo. Que bueno, sí, sí, con la cercanía, la utilización, la calidad de los productos, que vea que todo el mundo los puede usar, como bien decías, en familia, porque está bueno también tener eso, que no es simplemente para un top cocinero, sino que lo puedes hacer en familia, y que no sabe, pero bueno, que con la calidad acompaña para que puedas... Ahí estamos justamente viendo imágenes, como digo, es generar este V, la radio que se ve, vamos viendo unas imágenes que nos han cedido a ustedes. Los productos en acción. Los productos en acción, exactamente. Y qué buena la audiencia. Hoy cocina la mujer, cocina el hombre, cocina los niños junto con las madres, con los padres. Hoy uno invita a los amigos a comer y cocina con ellos, y el acto de cocinar es un acto de disfrute permanente, de explorar nuevas recetas, y nuestra idea de cómo difundir el uso de nuestros productos pasa por esa cuestión así de experiencia compartida, familia, amigos, todos cocinando. Cuidándonos, eligiendo condimentos saludables, y alimentos que nos hagan bien, y pasando un buen momento mientras cocinamos y mientras comemos. Esa es nuestra idea publicitaria. Sin ir más lejos, acabo de merendar, cuando mis niñas llegaron del colegio, mi nena de 10 años hizo unas galletitas de avena ayer, así que con chips, y hoy merendé las galletitas de avena muy saludables que hizo mi hija, así que esa fue lo que fue el alimento de la merienda, pero acá las dos nenas mías, 12 y 10 años, cocinan y hacen cosas, y pancitos proteicos, y todas esas cosas que van sacando de recetas, de TikTok, de Instagram, van sacando cosas y les gusta practicar, y acompañamos. Si lo hacemos en familia, está bueno. O sea, acompañamos el momento, ¿no? Hay un auge de esto que tiene que ver con la cocina, como que es parte del estilo de vida de cada uno. Hubo un acelerador de todo esto, que fue la pandemia, en el momento que estábamos todos en nuestras casas, y que el papá o la mamá no podía ir a trabajar, y no comía afuera, o el nene no podía ir al colegio, y tenía que quedarse en la casa. En ese momento hubo una explosión de programas, y de difusión de recetas, ya sea por redes sociales, o en cualquier programa que uno veía, se notaba que todo el mundo daba consejos para tratar de sobrellevar ese momento difícil. Y bueno, la verdad, la pandemia para nuestra categoría fue un acelerador, ¿no? Viste que hubo perdedores y hubo ganadores, ¿no? Sí, 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 es así. Claramente nuestra categoría fue una ganadora, sobre todo porque nosotros nos enfocábamos en familia, quizás si nos hubiéramos enfocado en gastronomía, o en hoteles, o en bares, con todos los cierres que hubo, hubiéramos tenido problemas. En nuestro caso fuimos beneficiados por toda la tendencia que se generó, y la verdad es que ya venía desde antes de pandemia, pero pandemia fue como un acelerador de todo esto, y después es como que lo nuestro nunca bajó, continuó con mucha difusión, siga habiendo muchos programas donde se cocina, y la gente está muy pendiente de su salud, y de comer sano, saludable, y digamos todo lo que se aprendió en pandemia de cocinar en familia, esto se mantiene, y la verdad es que nosotros, bueno, subidos arriba de toda esa tendencia, con un producto que tiene características de diseño y de calidad un poco superior a la media del mercado. Estamos muy contentos por la aceptación que tiene el público de nuestros productos, y la verdad es que contentos también en una Argentina difícil, digamos, está pasando por un momento complicado, contentos de que a pesar de todas las complicaciones que hay, con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, podemos seguir vendiendo, y nuestros productos siguen siendo muy aceptados, ¿no? Claro. Contame, Ramiro, ¿cómo está conformado el departamento comercial? O sea, ¿tienen, o sea, distinguen vendedores para B2B, para B2C, o sea, cuando venden al canal gastronómico, por ejemplo, que más B2B a hoteles, o restaurantes, qué sé yo, y al consumidor final lo tienen diferenciado, o sea, ¿cómo venden? ¿Cómo está armado? Tenemos una estrategia de ventas multicanal, vendemos en el canal mayorista, en el canal minorista, en el canal supermercados, también tenemos, somos abastecedores de algunas empresas de venta directa, y también tenemos una venta muy fuerte en el canal online, así que tenemos vendedores especializados, primero hay una gerencia de ventas que se ocupa de esto, y tenemos vendedores especializados en cada uno de los canales, y obviamente con cada uno con su estrategia de productos, su estrategia de precios, y llegamos desde a los grandes intermediarios, que por ejemplo son las cadenas de supermercados, con la venta al canal supermercados, y también llegamos al consumidor final a través de la venta online. Entonces para nosotros es una buena combinación, porque conocemos comentarios, y nos nutrimos del feedback que nos da constantemente el mercado, a través de los grandes operadores, de los mayoristas, de los minoristas, de los supermercados, y también escuchamos al cliente final, que todo el tiempo nos están todos, de todos los canales, estamos recibiendo así como comentarios, para poder mejorar y hacer ajustes a la cartera de producto, a la calidad, a la atención, somos una empresa que está muy enfocada al cliente, y bueno, tener esta posibilidad de abanico de clientes tan amplia, nos permite enriquecernos, y ir mejorando constantemente. Claro, claro, claro. ¿Y tenés, el marketing lo manejan internamente, y externamente con agencia, o solamente interno, o mixto, o cómo lo van llevando? Tenemos una gerencia de marketing interna, con un equipo de trabajo, que se dedica, bueno, a todo el trabajo, todo lo que sería la difusión, control a la producción, cuestiones como, por ejemplo, la producción audiovisual, la tenemos tercerizada, en productoras, que se dedican especialmente, a generarnos los, los contenidos que difundimos, a través de la televisión, por ejemplo, o a través de redes sociales, este, y el área de marketing interno, interactúa con distintas, este, de empresas, como por ejemplo, tenemos una agencia de redes sociales, que nos ayuda, tenemos, bueno, como te comenté, la parte de producción audiovisual, en general, son distintos, los distintos proveedores, que nos ayudan, a completar, todo el entramado, de marketing, y de difusión publicitaria, es una combinación, de recursos internos, de un equipo, con un gerente, y asistentes, que trabajan, de manera interna, y también hay, personal externo, o empresas, que nos dan soporte, para poder llevar adelante, toda la estrategia de comunicación, y el equipo comercial, se complementa, con personas, que se dedican, a comercio exterior, y que nos, digamos, colaboran, internamente, hay una gerencia, que se dedica, a, la comercialización, y el seguimiento, de nuestras ventas, en el exterior, porque vendemos, también en Uruguay, en Estados Unidos, y en México, y después, tenemos, un área de compras, digamos, integrada, al área comercial, de manera interna, por supuesto, un gerente de compras, que se ocupa, de todo el contacto, con los proveedores, y es responsable, también, del desarrollo, de nuevos productos, que nuestra empresa, es un tema, muy importante, porque estamos, constantemente, innovando, y creciendo, con nuevos productos, y por último, integrado, al área comercial, está el área, de servicios logísticos, todo lo que es, logística, de recepción, y logística, de preparación, y entrega, a los distintos canales, que se ocupa, de dar todo, cumplir, con todo el abastecimiento, a demanda, de los diferentes, canales de distribución, a los cuales servimos, así como, es un área, el área comercial, es un área grande, importante, compuesta, por distintos gerentes, y cada una, tiene su, su asignación, de recursos humanos, y complementa, parte del trabajo, de manera interna, y parte del trabajo, también, con servicios, tercerizados. Muy bueno, muy bueno, o sea, es que, nosotros, hacemos una, después de, vos estás, en Capital Federal, estás ubicado, ¿dónde está físicamente? Físicamente, la empresa, está situada, en San Isidro, tiene las oficinas, y, en la zona, de, el triángulo logístico, este, tenemos la, la actividad logística, ¿no? El depósito, la recepción, preparación, y entrega. Nosotros, una, una vez por mes, hacemos un, un encuentro, nuestra empresa, de, de, de networking, y damos charlas, de temas de comerciales, de, o sea, ventas, procesos, finanzas, economías, que está, con, con dueños de compañías, con números uno de empresas, eh, en un lugar cerrado, en una casa, con un cocinero, con Diego Gaona, también lo conocés, ese tío Gaona, que está, con la PEW en la 100, tiene, eh, en, en, en A24, en TN, la verdad que tiene buena presencia también mediática, y, y entonces, bueno, de la mano de él que va cocinando, y con, cocina abierta, en un lugar privado, que es una casa, no es en un restaurante, entonces está bueno, porque tenemos nuestra pantalla, todo, así que después te, te voy a invitar, le digo a Tincho, que nos deje ahí, conectados, los WhatsApp, y, y también tenemos una, los programas de LinkedIn en vivo, que también un día te podemos invitar, porque para otro canal, que es el B2B, más, y para el canal empresarial, está bueno, porque hacemos vivos en LinkedIn, con charlas así, bastante interesantes, también está, con otra dinámica, otro espacio, pero también son charlas así, uno a uno, íntimas, pero en LinkedIn, que está bueno también. Te agradezco la invitación, encantado de poder participar, y bueno, y aparte podemos acercar, algunos productos, para ayudar al cocinero, a que, a que prepare, unas ricas comidas, para los invitados. Está bueno, está bueno. Es un poco de nuestra función, ¿no? Equipar, que el momento de la cocina, sea un momento de, de disfrute, y con, con buenas herramientas, con buenos productos, preparar. Alimentos para todos los invitados. Así que, como lo que quieran, a disposición. Después arreglamos, sí, sí, ahí después, en privado arreglamos, con los WhatsApp, y nos van a dejar. Contanos, ¿cómo, cómo, llegás vos a la compañía? O sea, que está bueno también esto, como, la dirección comercial, de una empresa que tiene tanto, la, 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 la unicanalidad presente, que ustedes están en, en un montón de canales, al mismo tiempo, y llegan por un lado, por el otro, con comunicación, con el marketing, integrado a las ventas, que está buenísimo, con un mensaje claro, que es familiar, es un lindo desafío, y vos, ¿cómo llegás a la compañía? Y que tiene, bueno, como decíamos, capitales mexicanos, y estadounidenses, ¿no? Muy bien, cómo no. Bueno, yo trabajaba en, en área, en la industria cosmética, cosmética y perfumería, ¿no? que eso, que eso, y trabajaba también, en, en, en dirección comercial, ¿no? De empresas que, tienen el foco más en la mujer, y constantemente, en productos de, de, donde todo el tema de diseño, la imagen, tiene muchísimo cuidado. Y, y bueno, de golpe, la empresa para la cual ahora trabajo, este, estaba en búsqueda, ¿no? De, de renovar su, su, su plantel de, de dirección comercial, y, me, me han contactado a través de las, empresas que se dedican a, a hacer hunting, a, hunting, a buscar, a buscar, este, personal, y bueno, empezamos a hacer reuniones, hubo una propuesta, el, laboral, y, y todo un proyecto, interesante, en ese momento, me pidieron preparar, primero, conocer la empresa, entender un poco los números, y, y cuáles eran, digamos, las fortalezas que tenía la empresa, las debilidades, buscar la manera de componer un, un plan de negocios, que lo preparé, y lo, me pidieron que lo vaya a presentar a México, donde en ese momento estaba la, se dirigía el negocio desde México, y bueno, y con, con gusto, preparé, participé, presentando el plan de negocios, que fue aprobado, y luego, este, bueno, ahí fue como un comienzo más, más formal, más, digamos, de startup, de un, de un plan de negocios, este, que fue preparado, y consensuado, con, con, con la dirección general, de la compañía, y bueno, a partir de ahí, este, fuimos dando pasos, este, este es mi décimo año, trabajando en la empresa, la verdad que hemos, hemos crecido mucho, hemos logrado ya, una participación de mercado, importante, en algunas categorías, este, estamos liderando el mercado, este, en otras, estamos ahí, entre los primeros dos, o tres competidores, y, y bueno, hoy, la empresa, se dirige comercialmente, desde la Argentina, dejó de, de tener la dirección, desde México, y todo, lo que sería, la inteligencia comercial, y el desarrollo del negocio, se resuelve, este, en, en, en nuestra sede, ¿no? con todo el equipo de, de trabajo que te comenté anteriormente, ¿no? Este, desde acá manejamos las, las operaciones de venta en Uruguay, en México, y en Estados Unidos, y estamos analizando para, prontamente ingresar a, a nuevos países, a nuevos mercados. Muy bueno. Así que bien, contento, digamos, porque, fue una empresa, cuando yo empecé, la empresa era, más pequeña, ¿no? Tenía, menos recursos, y, a partir de que, digamos, de todo un trabajo en equipo, entre, todo el personal, y, los, los, la dirección general, y después de, de mucha inversión, y darle tiempo, a la marca, para que se vaya, vaya ingresando al, al mercado, vaya, se vaya difundiendo, este, se fue acompañando con buenas estrategias de producto, de precio, de canales de distribución, y hoy, por hoy, estamos, estamos muy contentos, porque, ya logramos una presencia, estamos internacionalizados, y tenemos todo un proyecto, a futuro, para seguir, dando pasos, hacia adelante, así que, déjense un poco a la historia. Qué bueno, a ver, felicitaciones, ahí me, cuando a veces, miro para, para el costado, igual, la imagen que se ve, es de la persona que está hablando, pero me van mandando, así, mensajes, al, al WhatsApp, y, y recién, los amigos de Bitconnecti, me dijo, presentanos, después, que te vamos a sacar, con los dueños de Bitconnecti, de Internet Pocket, para, para tus viajes, para lo que sea necesario, así, después, después los voy a poner en contacto, que seguro te van a, a dar algo, para que pruebes sin cargo, de parte nuestra, así que, eso, vamos a necesitarlo, vengo de un viaje a Asia, a China, donde hay mucho control, de las comunicaciones, fue muy difícil, la conectividad, así que, ahí tenemos una, una posibilidad, de conectarnos mejor, con la empresa, que vos, bueno, esto tiene, hasta aparatos de 5G, yo estuve en España, por ejemplo, iba en un tren, de Barcelona, Alicante, con mi, con mi esposa, mis hijas, y, con un dispositivo, yo estaba con la computadora, en los trenes, con mesita, todo lindo, y ellos con la tablet, el celular, todos conectados, con un solo dispositivo, tenías conexión, para varias personas, así que, está buenísimo, y con muy buena calidad, hice programas de radio, los programas de LinkedIn en vivo, todo con mis dispositivos, como lo hago ahora, viste, que no se corta ni nada, y, yo no dependo del internet de mi casa, simplemente, de, de, de la oficina, ni nada, si yo tengo mi, mi propia internet, que me la llevo a todos lados, así que, está, está bueno eso para mí, para los, para mis equipos en la empresa, también, así que, la verdad que, que está bueno, esto la, en grupos generadores, también lo usamos ahí, en la empresa nuestra, usamos Bipanet, pero, ¿cuáles, cuáles son los, los próximos pasos, que, que tiene la compañía, para agradecerte, porque la verdad que, nos abusamos del tiempo, no me doy cuenta, yo sigo hablando, y, y veo que, se nos pasa el tiempo de la, de la charla, que me encanta, y, ¿cuáles son los próximos pasos, que tienen ustedes, como, como compañía de acá, los próximos dos años, así como para entender, el, el tablero de lo que están, planificando? En, en la cocina, lo que, algo importante, es como que hay distintos materiales, distintas categorías, ¿no? Como es, este, la cocina es algo que se asocia, a las culturas, es como interminable, la cantidad de productos, que uno puede tener, para cocinar, para ofrecerle, a las distintas culturas, y a las distintas formas, de cocinar, ¿no? Vos podés cocinar, en tu cocina, podés cocinar, en la parrilla, este, podés cocinar, comidas de, de, de todo tipo, y para cocinar, cada una de esas, de esos alimentos, necesitas tener diversas, diversos materiales, este, compuestos por productos, por ejemplo, de aluminio, de vidrio, este, de acero inoxidable, utensilios, ralladores, moldes para pan, para tortas, la verdad que es innumerable, entonces, nuestro plan, consiste en ir, este, integrando, nuevas categorías, y darle, a la, digamos, a todo, el porfolio de productos, más riqueza, más abundancia, este, y, y haciéndolo, obviamente, con nuestra marca, entonces, nuestro plan, de crecimiento, está muy asociado, al plan, de lanzamientos, y al plan, de, incorporar, categorías nuevas, que nos están, faltando tener, o que vamos necesitando, renovar, de tanto en tanto, eso por el lado de la Argentina, y por el lado del exterior, afianzarnos, en los mercados, del Uruguay, de México, y Estados Unidos, estos últimos dos, acabamos de, de iniciar, sobre todo en Estados Unidos, que es un mercado, muy competitivo, y estamos dando, los primeros pasos, estamos tratando ahí, como de afianzarnos, y bueno, abrir, estamos estudiando, otros mercados, en Latinoamérica, para poder, ingresar, ese sería, el plan de crecimiento, para, resumidamente, que estamos trabajando, para los próximos, dos a tres años. Claro, claro, muy bueno, muy bueno, sabes que, el crecimiento, que han tenido, con la dirección comercial, que va de tu mano, ya en estos diez años, que llevas, es muy interesante, lo que contás, y, porque, muy tarde, la dirección comercial, que estaba en México, para, y ahora, lo manejan al revés, o sea, desde acá, para allá, qué bueno que, más allá que dirijas, comercialmente, la compañía, está bueno como, por tu equipo también, Que vos decís, cambió todo, antes nos dirigían desde México, ahora, desde Argentina, miramos para el otro lado, es al revés, es algo, más que interesante, y un mérito del equipo, ¿no? el equipo, antes trabajaba, con una visión, de mercado local, digamos, para comercializar, en la Argentina, y hoy, todo el equipo gerencial, está enfocado, este, a los, al resto, los mercados que abastecemos, ¿no? y a los nuevos, que estamos investigando, entonces, sí que eso fue un cambio, en nuestra vida profesional, este, no nada más tener el foco, digamos, en lo local, en lo argentino, en nuestra cultura, sino también, este, tener un foco internacional, que en nuestro caso, por el tipo de producto que vendemos, entender las culturas, y cómo se come, y cómo se cocina, en otros países, es un foco a tener en cuenta, porque, no, no lo hacemos, en todos los países, de la misma manera, ¿no? cada país, en cada país, hay más abundancia, de ciertos alimentos, y menos de otros, y costumbres, de comer, este, diferentes, entonces, los productos que se usan, también son distintos, a los que se usan, en nuestro país, no sustancialmente distinto, pero, hay diferencias, así que bueno, ahí estamos todos, en un continuo aprendizaje. Y, para terminar, la última pregunta, para ir terminando, ya la anota, y te agradezco, porque el tiempo, es tirano, ¿cómo, está dividido, por ejemplo, en ingresos, para la compañía, el canal B2C, está más grande, que el B2B, o el B2B, tiene más, porcentaje, de participación, en la facturación anual? Bueno, muy buena tu pregunta, en el producto nuestro, la gente, a la gente, le sigue resultando, muy importante, poder tocarlo, poder ver, la calidad del material, poder pesarlo, con la mano, y, y ver si realmente, el producto, que va a ir al fuego, que va a estar, en caliente, en contacto, con, este, con los alimentos, este, es un producto, confiable, ¿no? y principalmente, usa mucho, los sentidos, del tacto, ¿no? y la observación, el manipuleo previo, antes de comprarlo, no obstante, por eso, las ventas offline, son las que, las que más predominan, en nuestro mix de ingresos, no obstante, por una tendencia, de que, cada vez, el consumo, o las compras, se van pasando, de a poco, al mercado online, el mercado online, va creciendo, va creciendo, cada vez más, quizás, porque la gente, también, ya está acostumbrada, y conoce nuestra marca, y repite, o compra otras cosas, hay, hay, me parece que es muy importante, para vender bien, en el online, hacer las cosas, digamos, lo mejor posible, en el offline, para que la gente, ya una vez que te conoce, conoce la marca, te ve en los medios, digamos, de comunicación, te compre, en el online, este, pero, mayoritariamente, las ventas, para nuestra empresa, y para nuestro producto, hoy son, este, en el offline, el mercado online, es súper atractivo, este, estamos creciendo, a pasos agigantados, este, pero mayoritariamente, como te dije, pasa más por offline, que por online, por ahora, ¿no? Quizás, en un tiempo, las relaciones inviertan, hoy, hoy, por lo menos, sigue siendo así, como te lo comento. Bueno, la verdad, Ramiro, un gusto, tenerte, muchísimas gracias, por todo lo que, nos has dado, y, y, te exprimimos de información, está bueno que, que le quede a la gente, siempre al que nos escucha, al empresario pyme, al emprendedor, todo, que diga, bueno, son nuevas alternativas, canales, caminos, cómo comercializan, siempre nos gusta saber, para, para dar herramientas, que es nuestro propósito, ser la caja de herramientas, de los empresarios, así que, muchísimas gracias, y, bueno, nos vemos ahora, después en privado, hacemos una reunión estos días, y, y ya, te cuento bien lo que estamos haciendo, y todo, y te conecto con los amigos, y con él también, así que, muchísimas gracias, por, por donarnos parte de tu tarde. Por nada, un fuerte abrazo, y a disposición, para cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias, qué buena, qué buena la nota, que hemos tenido con Ramiro, vamos a hacer un poco.